Música Curanderos, parteras, hueseros y hierberos forman parte de un grupo mayoritario de terapeutas tradicionales indígenas al que se suma un abundante número de especialistas, rezanderos, sobadores, estalmadores, adivinadores todos con designaciones específicas en las lenguas indígenas todos individuos de indudable prestigio y factor esencial en la adhesión y cohesión del grupo y en el control social por ello, para el danzante del sol e integrante del Calpol y Quetzalcóatl Olmeca las prácticas antiguas son formas de recuperar la confianza y sobre todo para conectar nuevamente en el interés y compromiso con la madre tierra los estudiosos de la cultura prehispánica recomiendan retomar nuestras raíces volver la mirada con respeto, compromiso y sobre todo agradecimiento a la tierra así lo dijo Manuel López Fierro, antropólogo y danzante del sol de alguna manera la medicina tradicional es una alternativa y esa es la preventiva el problema es que la gente todavía no cree o ha olvidado por la tradición o sea, en una palabra, nosotros precisamente porque no tenemos un diploma o un título nos achacan de conceptos como brujo, como gente que charlatana y que mucha gente no cree, siendo que es la base de la medicina alópata reconocer la sabiduría de nuestros ancestros, seguir sus consejos y aceptar su guía espiritual e interpretación excepcional de la cultura y la ideología de nuestras raíces son las alternativas que tenemos en la actualidad Leticia Silva, RTV Más Noticias 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 Leticia Silva, RTV Más Noticias